¿Cómo están compañeros? Muy buenas noches. Así es, se acerca la visita del presidente Javier Milei a la provincia de Tucumán. Ha generado mucha expectativa, mucho revuelo, también enojo de algunas organizaciones sociales que ya están planificando acciones concretas para ese día. No lo van a hacer en las cercanías de lo que es el principal paseo público de nuestra ciudad, Plaza Independencia, para evitar algún tipo de inconveniente con seguridad, no tan solo de la provincia, sino a nivel nacional. Yendo al tema concreto que nos preocupa y ocupa, tiene que ver, como ustedes bien decían, un avasallamiento a libreros, trabajadores de la economía popular en el marco de lo que es esta visita al presidente. Esto ha sucedido a escasos metros del epicentro, podríamos decir, de las miradas y de los festejos. El próximo 9 de julio estamos hablando del Museo Casa Histórica. Para que ustedes se ubiquen, Casa Histórica está en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Al lado, al lado, pegadito, la medianera litera, es este paseo de emprendedores, en el cual no tan solo hay artesanos, sino que también están estos libreros. Lo que ellos han denunciado concretamente es un avasallamiento por parte de personal de una empresa concreta, a la empresa 9 de julio, y el municipio capitalino de San Miguel de Tucumán. Bajo un proceso que desde el municipio llaman de empadronamiento de los trabajadores de la economía popular, concretamente de los libreros, en una jornada particular, se les ha secuestrado su mercadería, sus libros, se las ha arrojado a un camión de esta empresa 9 de julio, y un poco también por lo que ha sido la presión de los medios que estábamos allí en el lugar, es que se les ha devuelto la mercadería. ¿Qué es lo que aduce el municipio de la capital a cargo de la subsecretaria de Relaciones Institucionales? Ella se venía trabajando con los libreros hace dos meses en este proceso de empadronamiento que yo les venía contando, y que el lugar está fuera de norma con el espacio público abandonado y sucio. Eso es lo que aduce el municipio de la capital, que todo se trata de una acción para embellecer, para limpiar este espacio de cara a lo que son no tan solo los festejos del 9 de julio, sino también la visita tan importante y el afluente de turistas a nuestra ciudad. Los emprendedores se han visto sorprendidos por la medida, ellos dicen que no han sido notificados y que no todo era basura, chatarra, como decía el municipio, sino que les han violentado candado, les han violentado las puertas de sus gabinetes, son unos carritos de lata que tienen unos pequeños estantes y ahí guardaban los libros. Ellos, hace muchísimos años chicos, que tienen este lugar, les ha sido otorgado en el año 1991, estamos hablando en la presidencia de Carlos Saúl Mene, cuando se intervino la provincia a una intervención federal de Julio César Araos. Desde ahí tienen la posibilidad de estar y autorización para estar en el lugar. Entonces, hablamos de gente que trabaja hace más de 33 años. Ya para ir finalizando, ¿qué es lo que vemos en la lista de este conflicto que ha llegado al Consejo de la Capital, el cual se va a volver a reunir el próximo 15 para analizar un proyecto añejo que hace ya varias gestiones y no se lo concreta. Estamos hablando de un paseo, un paseo cultural que lo que va a hacer es reivindicar el lugar y respetar el entorno histórico y la fachada lindera de casa histórica. Como les decía, lo que se está dejando de lado o lo que se ha visto en esta intervención municipal es cómo se ha pensado la cuestión desde una mera instrumentalidad del espacio público, desde la belleza, desde lo estético. Hay que decir que está trabajando el movimiento de trabajadores excluidos en una propuesta superadora que tiene que ver con este paseo, ¿no? Este paseo de la independencia que no tan solo vaya en sintonía con una ciudad estética, una ciudad remozada para los turistas y los tucumanos, sino también que se contemple la fuente de trabajo de estas nueve familias que hace más de 33 años que dependen de este espacio y por sobre todo sostener uno de los pocos, y estaría casi en condiciones de decirle que he contado con los dedos de la mano, espacios culturales que resisten en la provincia y librerías sobre todo, ¿no? Frente al avance del capitalismo y a las políticas de ajuste neoliberales que estamos viviendo en estos momentos. Esto ha sucedido en nuestra provincia, en lo que es la antesala del presidente Javier Milei, mientras la ciudad se prepara con, podríamos decir, retoques, maquillajes para recibir a Javier Milei en una visita relámpago. Va a estar el 8, ya se ha confirmado, la jornada del 8 va a llegar a las 21.30 a la provincia de Tucumán, va a permanecer por menos de 4 o 5 horas, va a participar de la vigilia, va a entonar el himno en las puertas del Museo Casa Histórica, va a firmar el tan ansiado Pacto de Mayo para el gobierno de Javier Milei con la presencia aproximadamente de 17, 18 gobernadores y se va a dirigir rápidamente a lo que es Capital Federal. Otro dato con esto cierro, compañeros, hay expectativa y hay malestar en la prensa tucumana ya que hasta este momento, estamos ya a día martes, no sabemos cuál va a ser el lugar que se nos va a otorgar y si realmente los trabajadores de prensa de la provincia de Tucumán podremos cubrir lo que es este acto tan importante que nos tiene como capital del país, ya que todo está en manos de Presidencia de la Nación que han estado recorriendo la provincia pero no han brindado esa información y menos han acreditado a la prensa del lugar. Seguramente estarán todas las cámaras, los medios, el día 8 y 9 de julio, así que muy importante este análisis y todo lo que hay detrás, detrás fondo que nos traes Eduardo, gracias a vos y un saludo a los compañeros y compañeras de La Palta. Gracias compañeros, será hasta la próxima, seguramente podremos analizar todo lo que nos deja esta firma del Pacto de Mayo, la visita de Javier Milei a la provincia, casi relámpago y este hecho histórico que tendrá lugar en el Salón de la Jura, la firma del Pacto de Mayo.